Vámonos señores, si se siente chica Primero el sapo a la estafa, con chicos y muy dignos Se quita ya por el pulpo, con la cumbia del sapito Ahora tu amigo Orlando, le trae el sapo a la zafa Un ritmo de toda etapa, que trae para que la escuche Que trae para que la bailen, ese ritmo que dice así Sapito por aquí, sapito por allá Un amigo Orlando, todos a gozar Primero el sapo a la estafa, con chicos y muy dignos Se quita ya por el pulpo, con la cumbia del sapito Ahora tu amigo Orlando, le trae el sapo a la zafa Un ritmo de toda etapa, que trae para que la escuche Que trae para que la bailen, ese ritmo que dice así Sapito por aquí, sapito por allá Sapito por aquí, sapito por allá Sapito por aquí, sapito por allá La pinta por aquí, la pinta por allá La pinta por aquí, la pinta por allá Ahora Only Music Chale Con los mundos gozando Ósalo, Chila, Puebla La pinta por aquí, la pinta por allá Ósalo, Chila, Puebla La pinta por aquí, la pinta por allá Ósalo, Chila, Puebla La pinta por aquí, la pinta por allá Ósalo, Chila, Puebla Gozando hasta multe La pinta por aquí, la pinta por allá Ósalo, Chila, Puebla La pinta por aquí, la pinta por allá Ósalo, Chila, Puebla La pinta por aquí, la pinta por allá Ósalo, Chila, Puebla La pinta por aquí, la pinta por allá Ósalo, Chila, Puebla La pinta por aquí, la pinta por allá Ósalo, Chila, Puebla La pinta por aquí, la pinta por allá Ósalo, Chila, Puebla La pinta por aquí, la pinta por allá Ósalo, Chila, Puebla La pinta por allá Ósalo, Chila, Puebla Gracias por ver el video